Hola, querido amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Muy bien, estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, La Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida. Bien, nosotros estamos avanzando en el estudio de las Sagradas Escrituras en orden. Ya vamos en el libro de Hechos y hoy vamos a empezar nuestra lectura desde Hechos capítulo 1. ¿Listo? Hechos capítulo 1 y dice la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Perfecto, empezamos. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después, los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aseldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barzabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, Oh Señor, Tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces, echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida. Me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, él ha exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios a Jesucristo y el Padre según lo había prometido le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo el Señor le dijo a mi Señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces, Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes ¡Sálvense de esta generación perversa! Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Muy bien, hemos leído capítulo 1 y capítulo número 2 de Hechos. Muy bien, entonces vamos a analizar el libro de Hechos de los apóstoles de acuerdo al sendero de la verdad. Recuerden que el sendero de la verdad es la herramienta didáctica que nos permite interpretar de manera correcta las lecturas bíblicas. Muy bien, primero vamos a ver cuál es la virtud que está promoviendo el libro de Hechos de los apóstoles. Hay muchas virtudes que podemos encontrar aquí. Sin embargo, yo quiero que resaltemos una que es muy evidente y es la virtud del conocimiento y de la predicación con las sagradas escrituras. Quiero que resaltemos esa virtud de el conocimiento y la predicación con las sagradas escrituras. Bien, resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, leímos en el capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, Él se le aparece durante 40 días a los discípulos y les da unas pruebas irrefutables, unas pruebas muy convincentes de que estaba vivo. Eso lo leímos en el capítulo 1, versículo 3. Dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y miren el punto, y Él les habló del reino de Dios. En el versículo 3. Sí. Y entonces, después de eso vimos que cuando los 120 creyentes están orando, Pedro se levanta porque hay que escoger al reemplazo de Judas. Y entonces, lo primero que hace Pedro es, dice, hermanos, les dijo, eso está en el versículo, capítulo 1, versículo 16. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas. O sea, aquí Pedro, para escoger al sucesor de Judas, está utilizando las sagradas escrituras del Antiguo Testamento para decir, miren, esto ya las escrituras lo habían dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. También en el versículo 20, dijo Pedro, esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie vive en ella, y también dice que otro ocupe o que otro tome su lugar. O sea, nuevamente Pedro está refiriéndose al Antiguo Testamento. Por eso, la principal virtud que quiero que resaltemos hoy es el conocimiento y la predicación de las escrituras cuando hablamos de Jesucristo. Si nosotros vamos a predicar, nosotros no podemos predicar de temas subjetivos o emocionales cuando hablamos de Cristo. Si nosotros vamos a predicar, tenemos que utilizar las escrituras como lo hicieron los discípulos. Ni nuestras ideas. Ni nuestras ideas, es correcto. Pedro aquí no está utilizando sus ideas. Ahora miren la llegada del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo en Pentecostés, empiezan a hablar en otros idiomas los creyentes, se reúnen muchas personas y dicen oiga, están borrachos. Y Pedro dice, no, no, no. Pedro dice, no, ellos no están borrachos, no se burlen, no se equivoquen. Lo que está sucediendo es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y aquí lo tenemos en el capítulo 2, versículo 17. En el versículo 16 dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo desde hace mucho tiempo, en los últimos días, dice Dios. Y entonces empieza Pedro su predicación utilizando, ¿qué? Las sagradas escrituras. Después, más adelante, en el versículo 25, Pedro también dijo, el rey David dijo lo siguiente acerca de él, veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque él está aquí a mi lado. Aquí nuevamente está utilizando los salmos, las sagradas escrituras. Después, más adelante, en el versículo 34, el apóstol Pedro dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. O sea, hay algo que siempre va a aparecer en el libro de hechos de los apóstoles y es que los discípulos cuando predican no hablan desde su subjetividad sino que prueban que Jesús es el Mesías utilizando las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, haciendo el sendero de la verdad, una de las principales virtudes que queremos resaltar del libro de hechos es el conocimiento y la predicación de las sagradas escrituras cuando se da testimonio de Jesús. El conocimiento y la predicación de las sagradas escrituras cuando se habla de Jesús. Amigos, amigo, tú que me estás escuchando, Dani, Margie, nosotros cuando estemos enseñando la Biblia, no enseñemos acerca de Jesús con nuestras ideas y nuestras palabras, por favor, eso no es bíblico. Eso no fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles siempre se remitieron a las sagradas escrituras para testificar de Cristo. Ellos siempre dijeron, está escrito en los profetas, está escrito en los salmos, Moisés escribió. Otra vez, Moisés escribió, está escrito en los profetas, está escrito en los salmos. Esa es una gran virtud que nos debe quedar del libro de hechos de los apóstoles. Conocimiento, predicación de las escrituras cuando testificamos de Jesucristo. Muy bien, listo. Ahora vamos con el segundo paso del sendero de la verdad y es cuál es la intención del libro de hechos. El libro de hechos tiene la intención de mostrar un relato histórico, cronológico y detallado del comienzo de la iglesia y del poder del Espíritu Santo. Vuelvo y lo explico. El libro de hechos tiene la intención de dar un reporte cronológico, detallado de el nacimiento de la iglesia y de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que pretende el autor. El autor dice, mira Teófilo, te voy a dar un informe detallado de cómo arranca la iglesia, de qué fue lo que pasó en los primeros años de la iglesia y de cómo el Espíritu Santo intervino, dirigió, empoderó, facultó y encendió a la iglesia. El Espíritu Santo, gran protagonista de este libro. Esa es la intención. Ok, vuelvo y la repito, la intención es un detalle cronológico, histórico, detallado de la obra del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia. Muy bien. Ahora vamos con el género literario. Es una narración histórica. El autor, miren que él utiliza el vocabulario versículo 3 del capítulo 1 y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo. Esta es una intención muy clara en esta narración histórica y es demostrar con pruebas irrefutables que el cristianismo es verdad. ¿Ok? Por eso Hechos es el complemento de Lucas. Hechos es la segunda parte del evangelio de Lucas. ¿Ok? Bien, ahora vamos con ¿a quién está dirigido? Cuarto paso del sendero de la verdad. Este libro de Hechos de los apóstoles está dirigido a Teófilo, un griego. Y entonces aquí el autor quiere mostrarle a Teófilo que la salvación era para todo el mundo, para judíos y gentiles, porque además ese es el desarrollo del libro. Vamos a analizar algo. En el capítulo 1 versículo 7 dice así, Jesucristo les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Sí ven que aquí está de protagonista el Espíritu Santo? El autor quiere que su destinatario entienda que es con el poder del Espíritu Santo que los discípulos van a ser testigos de Jesús. Y entonces dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, el autor quiere que su destinatario entienda que el Evangelio no era sólo para judíos, sino para gentiles y para todo el mundo que creyera. Y por eso ya nos da un bosquejo del libro. Aquí el autor le dice a Teófilo cómo es que se va a dividir o cómo es que va a ser el transcurso el transcurso de esta historia. Y es, la historia nos va a contar cómo arrancó el cristianismo primero en Jerusalén, después en toda Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines del Imperio Romano. Aquí entonces ya tenemos claro entonces el destinatario y el destinatario cómo está recibiendo ese mensaje. Ahora vamos con el contexto histórico, geográfico y cultural. Este libro se escribe antes del año 70. Entre el año 63 y el año 70 se escribe este libro. Nos va a dar muchos datos, nos va a dar el dato de un naufragio, nos va a dar datos geográficos exactos. Por eso sabemos que el cristianismo no es mitológico. El cristianismo es verdad porque el relato de Lucas y el relato de Hechos es demasiado fidedigno y es muy fácil de verificar a nivel histórico, geográfico, cultural, arqueológico. Muy bien. Armonía, coherencia y lógica. Esto encaja perfecto entre los... Es que ese es el sexto paso del sendero de la verdad. Armonía, coherencia y lógica. El libro de Hechos encaja perfectamente con los evangelios y con las cartas que son dos secciones de la Biblia, dos secciones del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está dividido en tres secciones. La primera parte del Nuevo Testamento son los cuatro evangelios que ya estudiamos que son el registro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Después viene la parte histórica que es Hechos de los Apóstoles. Esta es la segunda parte del Nuevo Testamento. Hechos, una parte cronológica histórica. Y después vienen las cartas que son las enseñanzas prácticas del cristianismo. Quiere decir que si hay una persona que no tiene ni idea qué es el cristianismo, tiene que empezar por las cartas para que sepa de qué se trata esto. Y Hechos es la parte conectora entre los evangelios y las cartas de los apóstoles, donde ellos enseñaron qué es el cristianismo. Por eso, en armonía, coherencia y lógica del Libro de Hechos de los Apóstoles encaja perfecto. Aplicación práctica. Paso 7 del Sendero de la Verdad. Aplicación práctica. Resulta que la iglesia no, la iglesia cristiana, el cristianismo, el ser seguidor de Jesucristo, no es una invención humana. La prueba está en el Libro de Hechos. Esto no fue algo que se inventó alguien. Esto fue algo que fue desarrollado, empoderado, planeado por Dios mismo, con el poder y la guía del Espíritu Santo y por eso el cristianismo es indestructible. En el Libro de Hechos de los Apóstoles nos deja algo claro el autor y es que es el Espíritu Santo el autor de la Biblia. Eso lo va a dejar claro el autor de Hechos a lo largo de todo el libro. Porque constantemente el autor va a decir como dijo el profeta, como dijo el Espíritu Santo por boca del profeta, como está escrito, como lo dijo el Espíritu Santo. Quiere decir que el autor quiere que entendamos y que el receptor entienda que es el Espíritu Santo el que inspira y el que impulsa a los escritores bíblicos a escribir. Y que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento fue dirigido, impulsado, escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, si vamos a dirigirnos a las Sagradas Escrituras, debemos entender que es la voz misma de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Cosas que resaltar en estos dos primeros capítulos. Como ya lo dijimos, que los apóstoles utilizan las Sagradas Escrituras. Otra cosa, que hay un llamado que el cristianismo cuando se predica, se predica haciendo un llamado al arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro termina de predicar, el apóstol Pedro le dice a los que están escuchando, les dice, pueblo de Israel, escucha. Y entonces empieza a contarles lo que hizo Jesucristo. Y entonces en el versículo 37 del capítulo 2, los que estaban escuchando dijeron, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿fueron las palabras textuales de Pedro las que traspasaron el corazón de la audiencia? No. Fue la obra del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. La que, o sea, fue esa obra la que traspasó el corazón, la que llevó al centro de las personas y los convenció. Entonces, fueron las Escrituras con el poder del Espíritu Santo. Y entonces le dijeron, hermano, ¿qué hacemos? Y el mensaje de Pedro fue muy concreto. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Qué es lo que hay que predicar? Gran conclusión de esta... Arrepentimiento. Correcto. Lo que hay que predicar es, cuando nosotros estemos testificando de Cristo, no debemos dar nuestro punto de vista, nuestras vivencias, nuestras subjetividades. Cuando nosotros estemos hablando de Cristo, debemos abrir la Biblia, leer la Biblia, testificar acerca de Cristo de acuerdo a lo que dice la Biblia y hacer un llamado al arrepentimiento, volverse del pecado hacia Dios. Esa es la manera correcta en la que debe ser predicado el Evangelio. Nosotros debemos exponer las Escrituras y hacer un llamado al arrepentimiento. En el versículo 40 dice, Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Arrepentirse del pecado es... Arrepentirse y volver a Cristo es alejarse del pecado, alejarse del mundo pecaminoso, sentir dolor por haberle fallado a Dios y decirle, Dios, te necesito. Muy bien, hemos terminado nuestra clase número 131. Ya estamos empezando a adentrarnos en este maravilloso libro, el libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, amigos, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!